En la noche En la noche En la noche Aunque Tiene el sur Que conoció a ese hombre En la noche Ay, ay, María la portuguesa Y a la monta y hasta la fe Se me ha cerrado Por las malas Donde bebé vino a verlo Porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados Con amor desgraciado Por eso canta con esa pena Vela Por eso canta con esa pena Porque la puerta Sus ojos Ay, suave Adelante suave Sado porque se fue Por el mío Sado porque se fue Con la sombra ¡Feliz! 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 Dicen que fue un tequiado, un marinero, razón de su padecer Y una noche en los marcos del contrabando, al langostino se fue Y en las sombras del río, dispara a sonar Y de aquel sorprendiendo, nació la venta de esta canción ¡Ah! María la Portuguesa Y allá monte hasta afuera, se oye este espado con las caminas ¡Ah! De bebé niño amargo, tan fuerte, canta con tristeza Donde sus ojos cerrados, con un amor desgraciado Así que como por eso busca, como por esa humana ¡Fuedo! 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 porque me corta Susana! ¡Vamos porque se fue con el río! ¡Vamos porque se fue con la sombra! ¡Vamos! 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 ¡Venga, cantada! ¡Vamos! 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 No sé comer y la bala, la tortina de burbuero, hasta de manzana, y lo mejor del mundo conté lo. ¡Gracias!